Chicos, miren, es Salomé, y a quien no saben, chicos, hoy día la va a hacer de chef. ¿Saben qué va a preparar? Va a preparar pasta, o más conocido como tallarines. Ahí está chido un huequito, chicos, en el centro, chicos, y va a echar algo así como un tinte, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Y miren, creo que es aceite, si no me equivoco. Qué chévere, pero miren, chicos, con qué facilidad lo hace, ¿verdad? Ahí está echando, chicos. Ahí ya lo está ya juntando, ya, miren, es de color como morado. Qué chévere, ya lo está amasando, miren, chicos, ahora chicos, lo va a cortar. Ah, quedaron delgadito, chicos, esa pasta, o esos tallarines. Parecen tallarines gruesos, ¿verdad? De color medio morado. Ahora chicos, ya está en casa. Miren, chicos, con queso parmesano, qué rico. Síganme en todas mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial. Tengo Instagram y tengo TikTok. Les agradezco por todo su apoyo. Gracias.